Ahora, ya tengo la integración continua con la superación de los tests, pero eso no basta. Yo quiero mantener la calidad de mi código fuente. Quiero mantener la calidad de mi código fuente. Ahora, van a explicar a la siguiente semana todo el tema de lo que es la calidad del software, que es algo que todavía está yo bastante perro. Te van a explicar cómo. Pero como no está garantizado que lo hagáis bien, te van a explicar cómo hacerlo bien. Y si no lo haces bien, ¿qué hacemos? Entonces, no me fío. Como no me fío, queremos un análisis estático automatizado. Que es que cuando tú subes código, yo tengo unas herramientas que te miran tu código fuente y me dicen si estás programando bien. No si funciona bien. Si programas bien, si lo haces con calidad o rompes criterios que se consideran de calidad del software. Y entonces, ¿qué te mira? Pues errores de seguridad, si hay código duplicado. Esto que habéis hecho siempre de copypaste y hasta ahora lo hacéis y no pasa nada, esto te va a pillar. Dices, eh, tienes aquí un código que has hecho copypaste de esto. Te rompo y no te dejo avanzar. Me tienes que arreglar esto. ¿Vale? O mala práctica de programación. Te va a mirar. ¿Qué necesitamos? Herramientas. ¿Vale? Y entonces, nosotros vamos a apostar por Sonar. Sonar Club. Esta herramienta te analiza el código fuente y te dice qué problema se va a encontrar. Entonces, es gratis y se integra muy bien con GitHub y con Travis. Y por lo tanto, yo voy a poder hacerlo todo en mi sistema, en mi ecosistema con comodidad. También, esta otra, que es Beta, ¿vale? Esta otra tiene un problema y es que no se integra con GitHub, pero no se integra con Travis. Entonces, esta solo puede motivar de manera manual. Y esta es la vida diaria. Es decir, no todas las herramientas se integra con todo. Por lo cual, esto es una locura montar un ecosistema. Y te dice, joder, se tiene que integrar las cosas. Si no, no me vale. ¿Vale? Y yo no me voy a poner a programar. Evidentemente, todo esto tiene APIs. Y si tú haces un API, como tienes el API, lo puedo programar. Pero no me voy a poner a programar. ¿Eh? Entonces, si no se integra, pues, lo uso o no lo uso. Vale. Entonces, Sonar. ¿Qué tenéis que hacer? Pues, crear una cuenta en Sonar. ¿Vale? La creáis. Y una vez creada, cuidado con esto, para que evitéis problemas. Que el año pasado dio problema que no hacía esto. Es, debéis crear una urbanización. Y para ello lo más fácil es importarla de GitHub. Es decir, creáis una urbanización, dices, importad la GitHub. Y localizáis, localizáis vuestra cuenta de GitHub. Y así la urbanización de Sonar se llama igual que tu cuenta de GitHub. Y están asociadas. ¿Vale? Para que me, digamos, luego se pueda arreglar, pero da muchos problemas. Una vez he hecho esto, claro, yo quiero conectar ahora Travis con Sonar. De tal manera que cada vez que tú me subas código a desarrollo y me lo subas al repositorio, desde Travis, yo avise a Sonar para que Sonar coja tu código y me haga un análisis estático. Y Sonar me mande a mí un informe. Si lo superas o no lo superas. ¿Vale? Entonces tengo que conectar Travis con Sonar. Lo puedo hacer con dos filosofías. Una es la misma filosofía que hemos conectado Travis con Slap a través de un token seguro. ¿Vale? Pero aquí vamos a cambiar. Simplemente para que veáis las dos formas que yo he visto más típicas de conectar herramientas. Es o con token seguro o a través de variables de entorno. Y así veis las dos formas que yo me suelo comunicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de una variable de entorno. ¿Qué es? Me voy a Sonar y genero un token. Que es el que yo voy a utilizar para acceder a Sonar. Lo cojo. Me voy a mi cuenta de Travis. Y en mi proyecto me genero una variable de entorno. Y copio este token a mi variable de entorno. Y desde Travis, desde el fichero de Travis, lo que hago es acceder a esta variable de entorno. Así, la gente me ve mi código fuente que ve un acceso a una variable de entorno, pero no me ve el token. Si no estás en mi cuenta de Travis, no tienes acceso a esa variable de entorno y no puedes acceder tampoco a Sonar. ¿Lo veis? Es la segunda manera que me protejo. Para que nadie me pille mi token. ¿Lo veis? Vale. Y finalmente lo integramos. Es decir, lo que voy a hacer es esto. Por ejemplo, cuando antes hacíamos verificar. ¿Os acordáis? Ahora digo verificar. Y además, te conectas a Sonar, a esta cuenta de Sonar que es la mía. Y te paso el token para acceder a Sonar. Y así, me accedes también y me analizas el código fuente. Y yo vea que tiene calidad estática. De código estático. ¿Lo veis? ¿En las variables de entorno de Travis, mejor dicho, en las variables de entorno de Travis también puedes ponerle el token de Black? Para no tenerlo ahí quemado. No, Slab no te lo permite. Es que, por eso lo he puesto a dos maneras, porque según qué herramientas te lo permiten. No, yo he intentado eso y no hay manera, no lo he podido hacer. Y al final, yo creo que Slab solo funciona para conexiones con token encriptado. Ah, ok. Bueno, en Oku, creo que en Oku funciona de dos maneras. Con token encriptado y demás. Y lo he utilizado por la variable de entorno. Claro, no puedes poner el token. Pero a veces te obliga. Pero por si un día lo ves, para que tampoco te suene a chino. Ya lo has hecho una vez y dices, vale, ya sé de qué va. Porque es que al final todo se parece a todo. Si lo has hecho una vez, me voy a conectar con otra herramienta. Y dices, no, tienes que hacer otro token encriptado. Ah, ya sé lo que es. Conceptualmente sé lo que es. Tengo que abrir una cuenta, conectarlo, encriptarlo y ya lo puedo copiar. Ok, vale. Fijaros, cuando vamos a Sonar, ¿qué vamos a ver? Pues te dice si has pasado el control de calidad estático. ¿Y qué problema vas a tener? Por ejemplo, aquí tengo, fijaros, en mi código me han aparecido 21 Codesmeld. Entonces, vas a ir uno por uno. ¿Por qué está protestando el Codesmeld? ¿Vale? O aquí me sale cobertura 54% y te lo tumba. Mínimo que te pide Sonar es un 80%. ¿Vale? Te lo tumba. O, por ejemplo, aquí tienes un 10% duplicado de código. Te lo tumba. Dice, Máximo creo que deja un 3%. ¿Sabes? No todo es un tope o nada, pero si superas el 3% te lo tumba. ¿Vale? Entonces, si vas aquí a Código, pintas en Código y puedo ver de cada clase qué problema le puede tener esa clase. Es decir, te deja supervisarlo bastante bien. ¿Vale? Bueno, antes de pasar al otro, si queréis, lo miramos un poco in situ. ¿Eh? Fijaros. En Travis. ¿Veis como yo ahora aquí me conecto con Sonar? ¿Lo veis? Cuidado, porque aquí tengo mi cuenta de Sonar. Tenéis que poner vuestra cuenta de Sonar, no la mía. Y aquí pongo... Eso sí que lo podéis copiar, porque podéis acceder a una variedad de entorno igual que yo. Yo le he puesto a Sonar, creo que es un nombre bastante aclaratorio. Voy a poner otros nombres, pero si ponéis Sonar, al final, todos nos lo hacemos igual. ¿Vale? Con esto, ya cedo a Sonar. Solo con este trocito. ¿Vale? ¿Qué me quedaría? Me quedaría en mi cuenta de Travis. Voy a mi cuenta de Travis. A mi proyecto, lo veis, aquí. Y me voy aquí. A opciones, settings. ¿Vale? De mi proyecto. Opciones, settings. Me voy a mi proyecto y ves que aquí aparece la variable de entorno. ¿Lo veis? Entonces, ya he creado aquí. Tal. Él te dice aquí, crear una nueva variable de entorno. Pues, ¿qué era la nueva? Pues, otra. Le copio el token, el que tuviera. Bla, bla, bla. Y... Y añadir. Y ya he añadido esta otra variable de entorno. ¿Lo veis? Y ya, ¿cómo cedo? Con dólar, otra. ¿Vale? Sí, claro. No voy a abrir porque si el toque ya una vez que lo has puesto, creo que no te la deja volver a ver. Ya no... Yo no lo puedo ver, incluso. Si tengo que cambiarlo, me tocaría destruir este token y volver a ponerlo nuevo. ¿Vale? De esta manera, fijaros. Que aunque yo vaya a mi cuenta, ¿qué veis aquí? ¿Veis? Dollar Sonar. Por lo tanto, a mí no me vais a pillar mi token. ¿Lo veis? Ya lo tengo conectado. Y ya está. Ya conecto Travis con Sonar. Así de sencillo. Sonar es muy flexible porque soporta muchos lenguajes. No hace falta que hacer nada. Cuando tú subes código, él ve que es un proyecto nuevo y te monta un proyecto nuevo con tu cuenta. Y si ahora vamos a Sonar... ¿Veis? Esta, la última subida, me ha fallado porque la última que subo de código solamente tiene una cobertura del 20% y dice, pues no lo superas. Te fallo. Tú no puedes subir código con un 20% de cobertura. ¿Lo veis? A su vez que tengo la media de cobertura de todo el proyecto. Pues tengo una media de 49%. Esto va muy mal. Pero claro, es que es mi proyecto de docente. No es una aplicación de verdad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, codezmail 57. ¿Vale? Y dice, bueno, ¿quieres saber qué es lo que está pasando? Te vas al código y fíjate que te dice, es codezmail 57. Voy a expandir. ¿Dónde están mis codezmail? Entonces, coges aquí código 54. Aquí 13 codezmail. Aquí 12. Entonces te va diciendo dónde está el codezmail exactamente. ¿Vale? Entonces te vas aquí y te explica. Te dice por qué considera que debes quitar este. Te vas a por qué. Y te dice por qué lo hace y cuál es una solución posible. Si con la explicación te da aquí y no la entiendes, mira por internet. Dice error de sonar tal. Y gente te lo explica por qué te está dando ese error. Y poco a poco tú qué haces. Y sea aprendiendo. Poco a poco aprendiendo. Evidentemente, muchas veces, claro, te está diciendo, tío, ese pic no haces nada. Quítalo de aquí. Realmente no es útil. Entonces, claro, yo lo pongo porque quería enseñaros cómo funciona un pic para depurar. ¿Vale? ¿Lo veis cómo va? La cobertura. Te lo está diciendo aquí. ¿Veis? La cobertura media. Y te buscas cuál es tu peor clase. Dice, mira, esta fracción voy muy mal. 50%. La pinchas. Y te dice qué tienes cubierto y qué no tienes cubierto. Dice, vale, voy a mejorarlo un poco. Vale, pues voy a hacer una clase para probar este decimal. Porque no tengo cubierto. ¿Lo veis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!